Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hablando de los incendios, de la tragedia que ocurrió en la región de Valparaíso, los peritajes ya confirmaron lo que yo creo que todos sospechamos, los peritajes confirmaron la presencia de acelerantes, es decir, estos incendios sí o sí son intencionales. Bueno, no hay que ser perito para saberlo, pero es bueno que los expertos hayan confirmado los acelerantes para que estos desgraciados, estos malditos, perdón que me refiero así, pero eso es lo que siento, estos malditos, sea quien sea, se pudran en la cárcel. Normalmente yo no ocupo este lenguaje o esta rabia, pero para mí, yo creo que para todos ustedes, alguien que deliberadamente provoca un incendio y además ese incendio no solamente quema bosque nativo, hectáreas, sino que produce la muerte de personas, animales, bienes, casas, es un maldito y merece poder irse a la cárcel. Lo único que yo espero es que se busque y se encuentre a los responsables de que se haga justicia, una palabra muy mal utilizada en Chile, que ya está, que se haga justicia y nunca se hace justicia. Entonces depende de nosotros recordarlo. Ahora, lo gracioso, que dicen que fueron los republicanos, o la inmobiliaria, o el primo de Chadwick, o el hermano de no sé qué, si tienen pruebas, preséntenlas, y no a mí. Yo no soy nadie, soy un tipo que hace video. Preséntense a las autoridades, porque en Chile estamos aburridos de que se acuse así y sin ninguna consecuencia. Entonces, los que acusan, que saben qué fue eso, la típica frase, no sé si se sabe quiénes fueron, presenten las pruebas, porque de lo contrario, o que fue cast, presenten las pruebas, porque de lo contrario, o son culpables de ocultar información, o son mentirosos. Yo no voy a defender nunca a alguien que haya cometido un crimen. Menos voy a defender a alguien que haya cometido un crimen de esta magnitud. No sé quién fue, no hay una prueba, es especulaciones. Pero ¿quién haya sido, chiquillos? Del sector que haya sido chileno o extranjero, tiene que pudrirse en la cárcel. Punto. Y espero que ahora que se confirmó la presencia de acelerantes, que se haga justicia. Y de verdad. Que estén bien amigos. Cuídense. Hasta luego. Cuídense.